¿Qué es el triunfo para Chile? Pero creemos que la parte deportiva salió fortalecida luego de estos excelentes terceros fuegos bolivarianos. Nosotros como gobierno regional efectivamente aportamos, cooperamos en la organización, aportamos importantes recursos. El gobierno a nivel central, el IND, el Ministerio del Deporte también lo hizo y la Municipalidad de Chica hizo lo propio. Creo que esto refleja el trabajo conjunto cuando se hace, digamos con un buen espíritu, tiene muy buenos resultados. Y esto lo hemos visto, ha sido una fiesta, los deportistas están contentos, la gente estuvo contenta, es un aporte para nuestra región, para nuestra comuna de Chica. Primera vez que un mega evento de estas características sale de la región metropolitana, así que muy felices, lo trabajamos, fue la Presidenta Bachelet que dio su firma para que esto se pudiera hacer, porque era primordial, para que nos pudieran adjudicar en su minuto los juegos. Y de ahí trabajamos conjunto con el Ministerio del Deporte, con el IND, con el gobierno regional. Y bueno, se pudo sacar adelante. Bueno, usted sabe que sin el aporte del gobierno nacional, regional y local, estos juegos serían imposibles de realizar. No se olvide que hay más de mil atletas, cada 40% de los mil son entrenadores, son oficiales. Entonces, 11 delegaciones de 11 comités olímpicos representan que uno tiene que solventar la situación, no de 1.400 personas, por lo menos, más los árbitros, que son 250 árbitros. Eso tiene un costo muy grande. Y sin el apoyo, y la ayuda, y la colaboración, y la mística que se ha demostrado en la ciudad por querer hacer los juegos, sería prácticamente imposible realizarlo.